Acá por ejemplo tenés uno con hornado, no sé lo que pincha esto, sin el plomo a la vista y yo estimo también que debe ser, este alzuelo no sabés, no sabés lo que pincha, o sea, yo creo que primero de todo es una pesca ecológica estamos hablando todo que básicamente es el 90% es pesca y devolución y pesca y devolución, y te diría el 10% ese por si al mediodía, al 10% de cada pescador o sea, al mediodía quieren hacer un asado y bueno lo que sobra del asado vuelve para la comida con la patrona, digamos, porque si no le llevas pescado te matan